Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal Nena Remedio. Revive tu cabello con sólo una aplicación de esta maravillosa mascarilla. Si sufre de frizz y de encrespamiento, esta es la mejor solución para que elimine todos esos problemas. Este remedio también ayuda a engrosar la hebra de tu cabello. Y si aún no estás suscrito a nuestro canal te invitamos a suscribirte, es totalmente gratis. En este vídeo quiero compartirte una de las mejores mascarilla, no solamente para eliminar el frizz, sino también para eliminar la caspa, hacer crecer el cabello y engrosar sus hebras. ¿Sabías por qué aparece el frizz? Es por la falta de hidratación en el cabello, de ácidos grasos esenciales de proteínas o cabello muy largo. Suele ser una de las causas del frizz. Cuando el cabello se encuentra en un estado aniónico, o sea, con la carga eléctrica negativa, lo que hace que el cabello se enriede. El frizz también puede aparecer por otras causas, por ejemplo, cuando utilizamos muchos químicos en nuestro cabello, como el alisado y los colorantes. Si tu cabello es muy fino, te recomiendo a que no utilice mucho caliente en él, ya que el caliente lo debilita y lo pone más fino y esto ayuda a darle paso al frizz. Si utilizas regularmente esta mascarilla, podrá ver los cambios en tu cabello en un corto tiempo. Esta mascarilla es excelente para el pelo seco, ya que el cabello seco tiende a obtener más frizz. El primer ingrediente que estaremos utilizando para hacer esta mascarilla será la canela. Beneficios de la canela. La canela contiene vitaminas y minerales que nutren y reparan y protegen el cuero cabelludo. La canela también es excelente para estimular el crecimiento natural del cabello. Ayuda a reparar y sellar las puntas maltratadas. Sus propiedades hidratan y ayudan a combatir la resequedad capilar. Ingrediente número 2. Vamos a estar tomando 3 huevos. Sabias que el huevo es excelente para dar briga a tu cabello y ayudarlo en su crecimiento, ya que este aporta un sinnúmero de proteína que el cabello necesita. Tercer ingrediente a utilizar. Vamos a estar utilizando aceite de almenta. Este es excelente para el cabello. Ayuda al crecimiento y también a engrosar sus hebras. Modo de preparación de esta mascarilla. Vamos a tomar un recipiente y vamos a añadir 3 huevos. Luego vamos a añadir 3 cucharadas de aceite de almendra y 2 cucharadas grandes de polvo de canela. Vamos a mezclar todos estos ingredientes. Luego lo vamos a aplicar por todo el cabello desde la raíz hasta las puntas y vamos a dejar actuar durante media hora. Luego vas a enjuagar con abundante agua. Puedes estar utilizando esto siempre que vaya a lavar tu pelo. Mientras mas frecuentes mejores resultados obtendras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!